Esta es la herramienta que voy a ocupar para poner un downspout Tijeras, reductoras, reveteadora, taladro, grinder, lentes Una broca para metal de un octavo Una broca para metal, bueno, para concreto, de un octavo también Esta va a ser para hacer hoyos en el estaco, el concreto Lo que sea de cimento Para asegurar nuestro downspout Vamos a ver como se hace una pata de downspout Como esa Pero esta la vamos a instalar Aquí, donde falta Pues es mi primera vez Y le dije, bueno, no es la primera Pero ahora sí pedí ayuda de un experto Y me dice, mide el 5 Ok Ahí están los 5 Pon una raya Luego dice, una para arriba Y una tres octavos para abajo Y eso te va a dar el ángulo Y luego esto Así se va a ver el corte Este corte va todo hasta abajo Y estos aquí se juntan Y esta parte es la que vamos a A eliminar Lo mismo de este otro lado Ok Yo aquí para Estar más Seguro Me di tres cuartos Necesitas una grinder De metal Y no olvides ponerse guantes Sale Ya se cortó Entonces como este Ves la bajada Esta es la bajada Y necesita caer adentro Le apachurras Ok Y ya que entre Cahuapanga Entonces Yo ya le hice unos Hoyitos Con una broca De un octavo Para que quepa El rivet Entonces Un rivet Riveteadora Lo junta Y lo rivetea Bueno Ahora Ya hice el primer ángulo Este Es el que va a bajar En el outlet Ahora vamos a hacer El segundo ángulo El segundo ángulo Lo vamos a medir De la pared Derecho Al outlet Nos da Veinticinco Tres cuartos Ok Derecho Veinticinco Tres cuartos Bueno Como ya medimos Veinticinco Tres cuartos Lo vamos a agarrar De este ángulo Veinticinco Tres cuartos Medimos Veinticinco Tres cuartos Aquí al centro Le damos Una pulgada Hacia arriba Una Tres octavos Hacia abajo Como este Va a ser ángulo Invertido Acuérdense Que el primero Lo cortamos Así La parte de atrás Ahora lo volteamos Y vamos Y vamos a cortar La parte De enfrente Porque este ángulo Ya va a girar Ok Ok Ya lo cortó Y hace lo mismo Que al principio Le va a doblar Poquito Le va a dar vuelta Yo aquí Ya le hice Los hoyos Previamente Y así es Como se va a ver Ok Así Bueno Después Le vamos a cortar El exceso Usa sus Reductoras Aquí Va a decir Ah como se usan Para un lado Las reductoras Agrandan Y para el otro Lo van a A reducir Los tres picos Van para adentro Y los dos Para afuera Para reducir Y listo Nos agarró la noche Pero terminamos Ahí quedó El danos Ya nomás Ya todo A lo último Y todos los ángulos Le da una retocadita Y listo